Opinión y análisis desde la mirada de Comunicación e Información de la Mujer AC CIMAG Y este lunes le presentamos el comentario de Comunicación e Información de la Mujer CIMAG en la voz de la periodista Sirenia Celestino, quien nos hablará sobre autoridades, medios y víctimas. Sirenia, bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días Paco y buenos días a todo el auditorio. Pues el 19 de enero María fue reportada como desaparecida afuera del metro y desverde. La joven de 16 años, quien se encontraba con su madre, al salir del sanitario, su mamá, ya no la localizó. Pronto se supo que un hombre se había tomado por el brazo. El 21 de enero la adolescente fue localizada con vida, captada y cubierta por una bolsa de plástico en Izahualcó, Estado de México. Cuatro días después, el 25 de enero, en un video oficial, el docero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, informó que tras las investigaciones se concluyó que María no fue víctima de un secuestro o algún otro delito, y afirmó que se fue por cuenta propia. La Fiscalía lució su trabajo. Revisaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, hicieron entrevistas, recorridos en campo, análisis de dictámenes periciales y de redes sociales. Construyeron incluso una cronología de hechos en los que mostró que la joven se ausentó por voluntad propia y que habría permanecido en un campamento, como le llamaron a un puesto en el exterior del Palacio de Bellas Artes. Mostró que sí cuentan con recursos para rastrear a las mujeres que se reportan como desaparecidas en esta ciudad y encontrarlas. Sin embargo, la Fiscalía no mostró cómo fue que este adolescente llegó al Estado de México, donde se encontraba privada de su libertad junto a una mujer mayor de edad y una niña de 11 años. ¿Cómo es que se le encontró con bolsas de plástico? De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, de 2018 a la actualidad en la Ciudad de México han desaparecido 1.317 mujeres. ¿Cuántas violencias viven las mujeres que son desaparecidas en México? Además del delito que es grave en sí mismo, la misoginia y el machismo con el que actúa la autoridad suma a la violación de sus derechos humanos. Es el mismo desprecio con el que se cuestiona la vida personal de las víctimas, con el que la autoridad desveña la desaparición o los casos de suicidio y señala que las víctimas se ausentan por gusto y se suicidan en condiciones increíblemente inusuales. Es el mismo con el que los medios explotan una historia, una foto, un video, como el de la fiscalía, para muchas veces ganar clics. El sexismo que centra la atención en la madre, el padre, las amigas, en las víctimas, y no así en los agresores, en los hombres, en las redes o en las instituciones que las violentaron. En el contexto adverso para que todas estemos en riesgo de desaparición, en el contexto en el que se les dio por última vez, por ejemplo, en las autoridades que no garantizan tránsito seguros para las mujeres, y en las fiscalías que se contradicen, revitalizan y les restan importancia a nuestra vida. El caso de María nos vuelve a recordar que vivimos en un riesgo permanente en casa, en el transporte, en las escuelas, en los empleos, en todos los lugares, todo el tiempo. Y ese riesgo incrementa cuando los mensajes que tenemos alrededor refuerzan el estigma contra las mujeres y excusan a los agresores y al Estado feminicida. María mostró que la autoridad sí puede actuar de manera coordinada con las entidades federativas cercanas, como Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Estado de México, y de manera inmediata, para iniciar una denuncia y realizar la búsqueda, así como seguir todas las pistas para ubicar a las víctimas. El caso de María nos vuelve a cuestionar cuál es el papel de la autoridad, no sólo como garante de derechos, sino como fuente de información. De ahí la importancia de su video y de la reconstrucción de los hechos que hicieron. Los datos del Observatorio de Medios dan cuenta que cuando se trata de la violencia contra las mujeres, los funcionarios públicos son el 77% de las voces en los medios de comunicación. Las mujeres, familiares y acompañantes tienen apenas dos de cada diez noticias para reclamar su derecho a la justicia. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que se deberán elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas. Y tratándose de niñas, hay una prohibición absoluta de transmitir datos e imágenes que permitan su identificación. En un mensaje a medios de comunicación afuera de la Fiscalía, la abogada del caso, Maricruz García, insistió en que María no se ausentó por voluntad propia, que sí fue víctima de un delito, la desaparición. Ahora la Fiscalía deberá disculpar. Estaremos al pendiente de esta información. Muchísimas gracias, Paco, y gracias por la escucha a todas y todos. Gracias a ustedes, Irene y a Celestino. Un abrazo para todas las compañeras de CIMAC y continuamos pendiente en sus redes sociales para más información. Un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo.